El código 2290 Partida, salieron las participantes de la segunda válida para el juego de 5 y 6 Junier, la de Remy Paco, a tomar la delantera avanzando Extrovertida hacia el segundo, Esperanza Pars, va al tercero En el cuarto lugar aparece ahora Girlfriend Luego Nora Ascensión con Chispita Después corre el ejemplar Fantástica Fabi Quedándose en el penúltimo y Camila Starr en el último lugar A las primeras de cambio está dominando la situación por la parte central de la pista Junier, Junier saca uno, saca dos, saca tres cuerpos sobre Esperanza Pars La de Guido Vitali avanza desde el segundo En el tercero viene Fantástica Fabi En el cuarto es Extrovertida Luego Girlfriend, Junier está dominando cuando virga el giro de la última curva Junier adelante, Esperanza Pars se acerca desde el segundo En el tercero Fantástica Fabi Después viene Girlfriend Y también Extrovertida Viene el giro de la última curva Entran en la recta final Junier está dominando Esperanza Pars se acerca por fuera Y también Fantástica Fabi por dentro Ya Esperanza Pars pasó a dominar en la segunda válida Ahora tendrá que resistir el avance de Fantástica Fabi Que corre mucho por dentro Domina Esperanza Pars Fantástica Fabi por dentro Domina Esperanza Pars Fantástica Fabi emparejó Fantástica Fabi pasó Domina Fantástica Fabi La número uno Anúntenlo Ganó Fantástica Fabi En el segundo Esperanza Pars Luego Camila Star Extrovertida Junier Girlfriend Después Nora Sinción Pero última Moriop Última chispita Nos vemos